A través de las redes sociales, ciudadanos de Mérida y habitantes del puerto de Progreso manifestaron su enojo por prohibir el acceso a una playa de Chuburna Puerto, según se informó porque ahora es propiedad privada. En la queja, los ciudadanos comentaron que se les desalojó de la playa al poniente de Chuburna, luego de que una persona de quien no se reveló el nombre les indicara que es propiedad privada, avalándose en documentos de la concesión en la cual al parecer se construirá un edificio con fines turísticos. La zona fue enmallada con alambre de púas y se colocaron a elementos de la policía municipal, quienes acudieron para evitar que los visitantes entren a dicha zona. También fueron colocados letreros que indican que está prohibido el paso. Como le informamos, desde hace más de un año circulaban rumores sobre la intención de particulares de construir hoteles cercanos a Refugio Pesquero y Playón de Chuburna. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.